Casino Club, tu escenario de emociones. Disfrute de su alquiler, confíenos su administración. Daniel G. Fernández, Brokers Inmobiliario, teléfono 02902-492-989. Felicitaciones a la gente de Argentinos del Sur y a todos los que participaron con gran desempeño de este certamen. Felicitaciones por supuesto también a la organización. El 6 de agosto se va a desarrollar la entrega de premios. Allí se van a entregar todos los premios y también se van a ver estas imágenes que acabamos de ver y otras más de un video que estamos preparando desde CMT para poder celebrar junto a todos los que participaron. Ahora sí nos estamos despidiendo, no sin antes anticipar algo del material que vamos a ver la semana que viene. Aprovechamos también a invitar a todos los chicos que se acerquen al aeropuerto viejo durante este fin de semana, viernes, sábado y domingo anticipando con talleres de artes en conjunto con la gente de Melmac, lo que va a ser el Día del Niño. Además vamos a estar en Calafate Paddle con una exhibición. Los mejores jugadores del país van a estar aquí en Calafate. Un montón de cosas. Desde ya los vamos a estar invitando y vamos a estar cubriendo esta actividad para mostrártelo todo la semana que viene. Quiero reiterar el saludo para la familia Solari, en especial a Sole, que está siempre en contacto con nosotros a través de esta pantalla y también a través de Facebook, donde nos pueden encontrar como Calafate Magazine TV o en nuestra fanpage como CMT. Nos reencontramos en 7 días. Gracias por estar del otro lado. Chau. 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 Chau.